Amigos de Expresa TV, ahora me encuentro platicando con Ricardo García Fraustoles, el encargado de la Subsecretaría para la Atención a las Personas de la Antidad Sexual. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Víctor, muy contento de estar trabajando por algo tan histórico en nuestra entidad. Muchas gracias. Oye, te toca una subsecretaría que no había estado antes, que es única, es la primera en el estado de Guanajuato. Así es. Y bueno, una secretaría que arropa a las llamadas minorías, en este sentido, a la comunidad LGTBQ+. ¿Cómo te sientes de estar al frente de ella? Evidentemente con una enorme responsabilidad, pero también convencido de que era el momento. No me parece extraño que en el primer gobierno de una mujer en la entidad, esta agenda se esté abriendo con tanta convicción. Las últimas encuestas nos refirieron en el 2021 por parte del Inegi, y que en Guanajuato se autoidentifican pertenecientes a la población de la diversidad sexual y de género 227 mil personas. Pero me siento completamente seguro de que con esta subsecretaría y fortaleciendo el trabajo para las políticas públicas en favor de, las encuestas se van a ir para arriba. Oye, estamos, y lo digo con mucho respeto, algunos han dicho que Guanajuato es un estado muy cerrado en este tipo de ideas, en este tipo de ideologías, en este tipo de orientaciones, que son muy respetables. ¿Cómo ves ese choque cultural, el que te toque estar en esta subsecretaría, ante ese paradigma, llamémosle de esa manera, del estado de Guanajuato? Yo creo que como tú bien lo dices, evidentemente es un paradigma, y es un paradigma que acompaña a las sociedades del mundo. Un hecho es que existen estereotipos, que existen prejuicios, que existen estigmas, y justo para ello es que vamos a trabajar. Creemos que el día de hoy lo que Guanajuato requiere es una agenda abierta, poder poner en la mesa pública la deuda histórica, y que hoy lo que necesitamos es que a través de una entidad formal como esta en el gobierno, este sector de la población pueda tener representatividad. Oye, Ricardo, platícame, ¿cuál va a ser la agenda, la agenda primaria que va a arrancar esta subsecretaría? Mira, de entrada, tenemos que trabajar fuertemente por la sensibilización y la capacitación para la administración pública estatal. Estamos ya teniendo planes para sensibilizar y capacitar a los elementos de las fuerzas de seguridad del estado, también a personal de salud, porque tenemos de manera muy puntual detectado que la población trans es la que requiere que los servicios de atención médica tengan perspectiva de identidad de género. Entonces, de entrada es sensibilizar y capacitar, pero también la creación de formatos, la creación de manuales, la creación y desarrollo de políticas públicas. Queremos fortalecer, reitero, la visibilización de las personas y sobre todo dejar muy en claro que todos los derechos deben garantizarse para todas las personas. Correcto. Y en ese sentido, ¿habrá impulso de algún cambio a las leyes de nuestro estado? Por supuesto, sabemos que las leyes son propiedad del legislativo, pero el Ejecutivo también puede trabajar por las políticas públicas o presentar incluso iniciativas. Y sí, sí lo estamos planteando, pero reitero, hoy lo que creemos que es muy importante es fortalecer políticas públicas. Esta subsecretaría nace de una ley que se aprueba el 15 de febrero de este año, que es la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus municipios. Y una de las atribuciones de esta ley nos pide, por ejemplo, el fortalecimiento de políticas públicas para que las personas de la diversidad sexual y de género no sean despedidas de los empleos por prejuicio. Claro, eso es muy importante. Digo, hay muchos casos en ese sentido. ¿Cuántos casos se tienen visibilizados en esta situación? Fíjate que más bien ese es el reto. No hay estadística formal. Y eso es algo por lo que tenemos que trabajar. Esta subsecretaría va a trabajar para la generación de información, porque ha sido un sector de la población invisibilizado. Sabemos que existe, pero hoy desgraciadamente la estadística es muy informal y es poca. Tenemos únicamente a nivel nacional tres estadísticas que nos hablan de discriminación para este sector de la población. La Enadis del Inegi, la Endiseg y la Endosig del Conapred. Pero la información sigue siendo insuficiente y para eso vamos a trabajar en esta subsecretaría. Ricardo, pues el mensaje para los guanajuatenses. Quiero aprovechar para decirles que esta es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo. Nuestra gobernadora Livia Deniz nos ha instruido para trabajar de la mano de todas, todos y todos ustedes y recordarles a todas las personas de la diversidad sexual y de género que por fin tenemos representatividad en el Poder Ejecutivo y que estaremos trabajando para ustedes. Muy pronto estaremos convocando colectivos. Ricardo García Frausto, subsecretario para la atención a las personas de la diversidad sexual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Seguimos con más. Gracias.